Soy Oaxaca, represento a mi lindo estado Y a mi gente nunca los dejo abajo Gente humilde, muy sencilla, siempre trabajando En los campos de California, donde los miran trabajando Otros hay en la Florida, hay en Oregon Trabajando día con día para el bien de su familia Y cumplir el sueño americano Soy Oaxaca, yo le canto a toda mi gente Y los que están conmigo, siempre los tengo presente Me despido, pero pronto nos miramos otra vez Para hacer otro corrido, Oaxaca de corazón Música 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 Música